En Hidalgo, artesanos unieron talento y esfuerzo para crear una muñeca que represente a la región. La vistieron con atuendos similares a los que se usan en Ixmiquilpan y otras zonas representativas de las regiones hidalguenses. Con sus vestidos de manta, velos hechos de isle y bordados tradicionales, esta muñeca se convirtió en la primera en representar al estado de Hidalgo. La idea nace de crear un juguete que pudiera representar a nuestra región y a partir de ese momento surge la idea entre varios artesanos de empezar a formar un producto como tal y decidimos que fuera la muñeca. El colorido de sus listones, además de los tenangos bordados en sus trajes, da vida a la cultura y tradiciones de las regiones indígenas de la entidad. Tenemos el bordado de Ixmiquilpan, tenemos bordado, estos son los famosos tenangos, tenemos bordado de Santiago de Anaya, tenemos ya diferentes bordados de diversas regiones de aquí del estado de Hidalgo. Pues estamos tratando de hacer lo más parecido a lo que son las costumbres de la gente de la región. Cada detalle en las muñecas es una creación de los artesanos que están orgullosos de sus raíces. Porque los colores son muy bonitos, muy llamativos, se le pone un color fuerte, un bajito, para que se vea muy bonito en la presentación. Claro que sí, es algo que no se debe perder, es algo que los abuelos de mi suegra los hacían y ellos nos enseñaron y nosotros enseñamos a nuestros hijos. Y sí, sí nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo. Además, la muñeca tiene a su acompañante que también viste con trajes típicos. La primera muñeca hidalguense es un juguete artesanal que conserva la magia, cultura y humildad de los pueblos indígenas. Con sus vistosos colores y sencillos materiales, representa la historia del estado. Para Imagen, Brenda Salas.